Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a esta maravillosa historia y juego que se llama Days Gone. Vamos a seguir, vamos a seguir que ya queda poquito. Vale, vamos a seguir que ya queda poquitito. Y nada, y cuando terminemos seguiremos poniéndonos al día en un par de juegos pendientes. Y me voy a callar un mes. Es que causa la mutación celular, no puedo matarlo. Vale. Bien español. Bueno, pues eso. En principio vamos a seguir con esto que ya le quedan, creo que son a lo mejor 3 horitas y media, 4 horas, 5 horas como mucho. Yo creo que este fin de semana lo dejamos listo. Tenemos que seguir con el quest, que lo dejamos ahí con dos niveles solo. Y subiré contenido de Overwatch con las skins, partiditas jugosas, con las nuevas skins que nos han ido tocando, ¿vale? Hago ahí una pequeña intro de todo lo que va a venir al canal. Y nos callamos ya, se acabó. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo sabisteis? Casi no lo hacemos. Cuando se fueron los federales, la gente que quedaba puso barricadas y disparaba todo el que veía. Ahora, conseguimos llegar al campamento donde pensábamos que estarías esperando. Pero, como dije, ya no estaba. Lo intentamos con otros. Dio igual. Sin supervivientes, todo infestado. En una semana, todo el valle era una zona de guerra. La gente se mataba por sobras de comida. A veces se mataban sin razón alguna. Si Buser y yo no hubiéramos estado juntos, no creo que hubiéramos sobrevivido. ¿Como Buser? ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Sí, está vivo. Está en un campamento al norte. No puede ir en moto porque perdió el brazo. Pero sigue vivo. Me alegro un montón. Lo siento, debería haberte preguntado por él antes. No te preocupes. Lo tiene el teniente, hijo de puta. Le ha preguntado por qué lo tiene el teniente. Lo vimos en el vídeo. En el vídeo cuando lo hablamos de zona. Lo tiene el hijo de puta del teniente y le vamos a arrancar la cabeza. Le vamos a arrancar la cabeza y el anillo. Por hijo de puta. ¿Has estado aquí antes? Una vez. Antes. Ya sabes. Jornadas de orientación. Vine a dar una charla sobre las apasionantes salidas de la bioquímica. Dios. ¿Qué? Nada. Yo... Debería haber sido una charla sobre cómo sobrevivir al fin del mundo. Vamos para adentro. Vamos para adentro. ¿Cómo vamos a atravesarlo? ¿Intentamos rodearlo? No. Espera. Puedo subirte ahí. ¿Dónde? ¿Listo? Venga. Para arriba. Ahí lo tienes. Ahí no podría subir ni de fly. Toma. Cuidado. Ya está. Mira. ¿Eh? Dios. ¿Qué coño ha pasado aquí? Era un campamento de supervivientes montado antes de descubrir que a las hordas les gustan las autopistas. Murieron antes de que llegase. El lugar estará plagado. Sí. ¿Sabes a dónde vamos? He estado aquí una vez, pero creo que el edificio de ciencias está ahí. Espero que no haya muchas hordas, ¿eh? Vamos a ver. Joder, renacuajos. Vale. Oye, espera un segundo. ¿Qué pasa? No. Quiero que todos se nos echen encima. Ni siquiera sabemos qué hay ahí dentro. Sí, sabemos lo que hay. Unos cuantos renacuajos. No. Vamos a rodearlo mejor. A ver, gente. No zombi solo. Gente también. Seguro. Por aquí no pasamos. No. Quien viviera aquí cerró bien el sitio. Ah, te presitas ahora ya. Y por aquí está cerrada, pero no parece bloqueada. ¿Puedes abrirla? No, creo que puedo abrir esto. Ha sido fácil. Parece despejado. Voy. A ver qué hay por ahí. Venga, ayúdame. No hay nada. Otra puerta. Espera, vale. ¿Lista? Empuja. Empuja. Yo estoy empujando yo solo, ¿sabe? Vale. Sí, vamos. Mierda. Atrás, atrás, atrás. Venga, aljame. Mierda. Sí. Vale, vamos a buscar otro camino. Espera un momento, espera. Podemos con ellos. ¿Qué? Podemos con ellos. Si salimos ahí, solo vamos a echarnoslos encima el uno al otro. Así que... Espera un momento. Easy. Subes ahí arriba y te cargas del fuego de cobertura. Tú te ocupas de los razonados y yo del resto. ¿Estás seguro de esto? Sí, sí, sí. Lo hago a todas horas. Tú solo dispara todo el rato, ¿vale? Diko. Cuando salga, cierra esto bien. Vale. Me como yo todo el marrón por tonto. Hoy el calzonazo de... Vamos, el calzonazo de Days Gone. Pero es como una horda, me lo voy a comer. Voy a repararla. Este arma es la pollaca. Venga, vámonos. ¿Hay algo por ahí para lootear? Sí. Vale. Estuvo pequeño. ¿O qué es? Vale. Cartel de Semana Verde de la Escuela Comunitaria. Un coleccionable más, sin más. Infeccionado en la escuela. Vale. ¡Eh! Por aquí. Una ventana abierta. Voy. ¿Lo tienes? Tiene pincha de que va a haber que limpiar varios nidos y tal. ¡Sí! ¡Ya estoy! ¡Espera! Voy ya por algo. Eh... ¿Sara? Espera. A ver si veo algo que tirarte. ¡Oh, mierda! Viene algo. ¡Ninca! ¡Oh, mierda, mierda! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Tú busca algo para que suba! ¡Sí, vale! Vamos a ver si se maten un poquito entre ellos. Vamos a ver si se maten un poquito entre ellos. Ahora te esperas que voy a lootear. Ahora te esperas que voy a lootear. Ahora te esperas, Sara. Ahora me dejas lootear tranquilo. ¿Hay algo por aquí? ¿Hay algo por aquí? ¡Nope! ¡Nope! Bueno, vámonos. Voy a tirar una caja, ¿sabes? La flecha no va a dar ni una flecha. ¡Qué grande! ¡Qué grande que no me hayan dado ni una flecha, tío! ¡Ay, Dios! ¿De qué nos reímos? No sé. Me acuerdo... de que siempre estabas intentando convencerme de que volvíase a las clases. Ah, sí. Bueno. Y te has salido con la toalla. Mejor tarde que nunca. Vale. Gracias. ¿Lista? Vamos. Vale. Esta vez yo primero. Sí, señora. Sus órdenes. ¿Explotaría algo aquí? Sí. Puede que sí. Vamos. Podemos pasar por aquí. Voy que voy a... Hazlo todo un poco preparado. Vámonos. Está atascada. Espera, déjame. No, yo puedo, yo puedo. ¿Ves? Te lo dije. ¿Ves? Como he dicho, yo puedo. Se ha quedado todo loco en plan... ¿Cuánto necesitas ese aparato? Vale, casi estamos. Mira, no nos rendiremos ahora. Solo pregunto. Voy a lootear a ver si me dejan. Alguien no aprendió a aparcar. Joder, no hay nada, tío. ¿Quiere ir a la primera? Pues déjala. Vale, ahí hay cositas. Y en la mesa de allí creo que también. Todo acogido. Aquí ya habrá gente de verdad, ¿no? Creo, ¿no? O debería. Es raro que no haya gente. Hay que mover el coche. Bueno, yo pensaba que moviendo el coche. Lo ideal... Lo ideal hubiera sido mover el coche. Y subirnos al coche. ¿Qué pasa ahí? Lo sabía, tío. Había que al final la finalidad era mover el coche. ¿Dónde está, loco? La he escuchado al lado. Joder, Sara. 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 No. Sara. Sara. ¿Dónde estás? Venga, responde. Como te haya pasado algo. Sara. Ya, os voy a... Joder, se escuchaba al lado, tío. Si os habéis fijado, cuando hemos salto a la ventana, se escuchaba al lado. Pensaba que estaban en el suelo tiradas. ¿Dios mío, había muchísimos? No paraban de venir. No pasa nada. No podía. Vamos, tranquila. Estás bien. Bueno, dice que está bien. Si tú lo dices... Hay un parche de 10 gigas que supuestamente sigue mejorando cositas. Pero no lo vamos a utilizar ya. El edificio de ciencias. Sí, joder. Parece que han cerrado este sitio a cal y canto desde dentro, ¿no? Habrá una forma de entrar. Bueno. Parece que sí. ¿Seguro que estás bien? Sí. He matado engendros antes. No, lo sé. Lo sé. Es que... A ver dónde narices hay una entradita. ¿La trasera? Sería muy fácil, ¿no? En plan, no. La de atrás la dejamos abierta. Tiene el techo. Tiene que hacer el cuadrado entrar para el tejado. Vamos. Claro. La cuestión es... ¿Por dónde? Venga, por aquí está más bajo. Sí. Hay que ver... Cómo subir. Vamos a ver cómo subimos. Ayúdame. Podemos subir encima. Vale. Hay que mover el coche, ¿no? ¿Lista? Sí. ¡Empuja! Parece que está haciendo otra cosa. Ahora ya. ¿Sí va bien? Sí, sí. Sí, sí. Espera. ¿Lo tienes? Sí. Vale, prepárate. A los reanacuejos no les gusta que les invadan. Madre mía, loco. Ninguno sabe lo que hace. No te preocupes. No te preocupes. Ya lo sé. Ese era el último. Muy bien. Has disfrutado. Una buena limpieza. ¿Qué? ¿Mazarlos? No, pero... Bueno, admite que son bastante tocapelotas. En eso tienes razón. Ven, dame la mano. Vale. Esta zona ya me recuerda un poquito más al colegio de The Last of Us. Prisa. Puedo. ¿Vale? Gigi. Cuidado. No, no solo son irritantes. Huelen a mierda. Sí, prueba a vivir como ellos. A ver cómo hueles en dos años. No, gracias. ¿Dónde, dónde, dónde hubo? Veamos las puertas. Una tiene que llevar a un aula o laboratorio. Tiene que estar por acá. Vale, por aquí no hay nada. ¿Por qué te enfundas ya el arma, tío? Ahí dentro hay matraquita. Yo esperaba algo más potente de... de zombie y tal, pero no hay, ¿eh? Uf. Joder, no lo entiendo. No hay agujeros de bala, ni señales de violencia o de un ataque. De verdad, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Sí, Kuta. Ah, son gente que a lo mejor se quedó encerrada antes. Por aquí. Eso es. El centrifugador que andas buscando. Sí, ese, sí. Vamos. Vale. Se suicidaron antes de transformarse en zombie. Por eso el tema de la cicuta, que es veneno y tal, ¿sabes? Lo aclaro por si acaso. Es una elección. Ahora sí, ya vienen. Ya hay gente. Era lógico ya. Era lógico. Estábamos... Estábamos tardando ya. GG. Me acompaña. Así que vamos a liarla. Vamos a ver... A la cabeza. Sí, buena idea. Cuidado. Ya lo veo. Vigila tu flanco. ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Qué? ¿Te gusta eso? ¡Vamos! ¡No hay centros! Prefiero matarlo. ¡Dadme cobertura! Sí, vale. ¡Que se apañen ellos! ¡Hijo de... 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 Prefiero matar... A los caminantes! Que a los... Que a los hippies, ¿sabes? Pero Sara, ¿qué coño estás haciendo, hija mía? ¿Qué estás haciendo, Sarita, hija? Venga, vámonos. Tienen que aparecer más, ¿eh? No... Serían pocos. No, en el acuajo no. Y gente de loco, ¿sabes? Vamos a ver... Vamos a ver. Voy a... Curarme. Uh, le he reventado el casco. Uh, le he reventado el casco. No te muevas ahora. Eh, ¿y el molotov? Ah, vale. No, no, no. No ha sido molotov. Me he confundido, pero me ha venido de puta madre. En verdad. Me he confundido de alma. De alma, pero me ha venido del carajo. Porque la ha pegado en todos los dientes, vamos. Este por aquí. Este por acá. Vale, vamos a matar acá. Hay más de ellos, muchos más. Habrá que quitarlos de en medio para llegar al modo. ¿Tienes más granadas de humo? Sí. Desde aquí puedes ver todo el aparcamiento. Mira por dónde voy. Lanza granadas por delante. ¿Vale? Vale. Vale, pues salió. No entiendo. No entiendo nada. Sí, tú sigue corriendo. Va corriendo por ahí. ¡Ha faltado! ¡Vamos! ¡Gíralo! ¡Gíralo! ¡Gúrg! ¡Ja! ¡Pam! Sí. ¡Esto está hecho! Vale. Bueno, me voy a ver. Y más que va a haber. Necesito munición, tío. ¡No tengo más! ¡Quédate ahí! Anda que me ha servido de bastante, ¿sabes, Sara? ¡Hijo de puta, vaya vieja me ha pegado! ¡Venga, vamos allá! Me muevo, dale cobertura. ¡Eh! Te he dado yo antes, tío. No me jodas. A ver, vaya tela, vaya viaje Me ha pegado, loco Voy a buscar Voy a buscar otra cosa Porque aquí Y yo, ya está bien cojoneo Ya te tomas por culo No tengo nada, tío Corre, corre, loco ¿Qué haces? Que me vas a matar a mi mal Me están revientando, ¿sabes? Para que no acabe con todo No me van a dejar avanzar, ¿verdad? Vamos a elaborar un par de costes Estoy reventando, crack Madre mía Vale, necesito realmente de todo Vale, coge la valla de charrante Todo bien Venga, vámonos para allá Hay que ir despesadilla ¿Estás bien? A ver, para qué narices tengo que volver atrás Seguimos para adelante Y no para atrás ¿Qué te pasa? Me acuerdo el día que te conocí Disparaste mi arma al aire Para espantar aquellos paletos Y te asustaste tanto Que no parabas de temblar La cosa ha cambiado mucho desde entonces Sí Un poquito de dolor Mezclado con un poquito de ¿Qué? ¿Qué había pasado? De sufrimiento ¿Qué significa eso? Mira, lo pillo Ha cambiado mucho Todos han Muerto, pero Eso no explica ¿Explica qué, Deacon? ¿Por qué el club de chicos Me llama la bruja de Wizard Island? Oye, eso me importó una mierda Yo No me ha pasado nada Que no le haya pasado A cada persona del puto planeta Vale Si tú lo dices Eticon, espera ¿Qué te pasa ahora? Estoy aquí No me piro Venga, vámonos Te sigo No creo que haya acabado, ¿no? ¿O sí? Vale, sí ¿En qué momento van a darse cuenta Que nos conocemos? Que nos conocíamos Porque se van a dar cuenta En el campamento El problema es O la cuestión es ¿Cuándo se van a dar cuenta? Y si se dan cuenta Nos van a echar Nos van a coger ¿Vamos a tener que matar a todos? ¿Nos vamos a ir a la otra zona? No lo sé No lo sé Me tiene todo rayado Me tiene todo rayado La La El rumbo que está tomando El juego, tío No sé exactamente Cómo lo está terminado De enfocar Y el tiempo de carga Ahí en su línea Dos horas de carga Dos horas más tarde Vale, ahora sí Gracias Los tiempos de carga Son como los del viaje rápido ¿Puedo decir gracias? No Vale Mira, solo quería decirte Lo mucho que necesitaba esto Soy un marido y mujer Y tú me dices Lo mucho que necesitabas eso Que no entiendo, tío ¿Qué coño le ha pasado La tía esta? De nada No entiendo ¿Qué coño le ha pasado, tío? De verdad Me está rayando, tío ¿Cuándo cojones Va a cambiar el chip Voy a decirte Echaba de menos Loco No paraba de temblar 99% Vale Encargo de la historia Ahora caiga aquí Escucha el discurso ¿Otra vez hay que escuchar El discurso, tío? Qué pesado es, loco Hay algo que me quieras decir Venga, vamos a ir andando Vale, vamos al doctor A ver qué nos cuenta Y después si sigue En pie la charla Ah, vale Me la como la charla Por cojones, ¿no? Para celebrarlo El fin Está cerca El capitán Curie Ha trabajado sin parar Formando y entrenando Un ejército La teniente Whitaker Ha trabajado de forma incansable En un arma biológica Con la que matara Cientos de engendros A la vez El teniente Weaver Está trabajando En un arma química Que nos permitirá Abrazar Hordas enteras Pronto La tala y quema Será cosa del pasado Pasaremos de una guerra defensiva A una ofensiva Mientras llevamos la lucha A los engendros Mientras reconquistamos Nuestro mundo Y aquí Que él dijo El enemigo que la sembró Es el diablo La ciega es el fin del mundo Y los cegadores Son los ángeles Y recogerán de su reino A todos los que sirven De tropiezo Y a los que hacen maldad Y los echarán En el horno de fuego Allí será el lloro El llanto Y el crujir de dientes La milicia Del condado De The Shoots Somos Esos ángeles vengadores Y vamos a ir Pueden retirarse Joder El Lota es un La orden El Lota es un Psicópata Es un filosofiador nato Madre mía Qué manera de motivar La verdad es que parece Que se ha fumado algo Tío Lo echarán en el horno Vale Cuatro mil Vale Ley y desorden Pero Donde cojones Estaba la misión A la que yo quería ir Bueno Nos hemos comido una misión Que nos ha dado cuatro mil De experiencia final Con la tontería Así que Perfecto Perfecto Taylor ¿Qué pasa? Tío ¿Te lo puedes creer? El puto Capitán Curie Me ha puesto de guardia Como si fuera a pasarle algo a Doc En medio de todo esto Sí, es un curro duro Pero fijo que tú puedes ¿Vale? Sí, sí Oye ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Tienes rozaduras por la moto o algo? ¿Necesitas que Doc te lubrique? ¿Y tu reja? ¿Qué? No puedo oírte Estoy de coña, tío No me duele, hermano Doc me da oxicodona No hay mucha Voy bien, tío Voy bien Vale Oye Vi a la teniente antes Intentaba conseguir algo del doctor ¿Sí? Pensé que te interesaría Vale Pues gracias Nos vemos, Taylor Sí, tío Estarás bien Estarás bien Pero no te metas en peleas de bar No prometo nada ¿Sabes? Me parece... He estado pensando que hace mucho tiempo que no salgo a la mierda Me estoy... Me estoy ablandando Estarte... ¿Vas en serio? ¿Quieres salir fuera conmigo? Solía ir en moto antes de que todo esto... Ya sabes Vale Pues vamos Cabo... Doc ¿Van a algún sitio? Coronel Hace mucho que no busco suministros Iba con el cabo, señor No, no, no De eso, nada ¿Cor... Coronel? No entiendo No sé lo que haría si le perdiese Si a usted le ocurre algo No puede ser reemplazado Señor, puedo protegerlo ¡Retírese! Cabo Matt, he estado antes en la mierda Lo entiendo Pero le repito Que si le pasara cualquier cosa No sé lo que haría si... No sé lo que haría si le perdiera Que raro todo eso, ¿no? Es irreemplazable Un poco raro todo, ¿no? Un buen soldado Un poco raro, sí señor Vale Punto de habilidad que tenemos Dos Dos pájaros de un tiro Aumenta la perforación De los proyectiles de arma a distancia ¡Uh! Del tirón, compadre Cuanto más mejor Aumenta la capacidad de munición De todas las armas a distancia Vale De cabeza Mátalo Tiro en la cabeza Restoro salud Venga, vale Tiene muy buena pinta Ya está Es lo máximo que puedo hacer ¿Puedo ayudar? No puedes A menos que tengas un sintetizador de ADN No, pero Hay una tienda de recambios de coche Por favor De acá No puedes conseguir uno Hay que Dios, no voy a aprender nunca De hecho, creo que sé Donde encontrar uno ¿En serio? Sí, te sonará Cloverdale Vale, sí, genial Lo único que tenemos que hacer Es conseguir cruzar las montañas Claro, tienes razón Eso sería imposible Dios mío Sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Puedes llevarme ¿Es un orden? Sí, vale No, es que No, claro No es un orden Pues no lo sé ¿Vas a llevarme o no? Abrígate Poco equipaje Por Dios Si vas a decir gracias Otra vez A ver si vas a ver Cuando estés lista Este tío se ha quedado talumba Este tío se ha quedado talumba Después del navajazo Que le pegó la niña Se ha quedado talumba No es normal Cómo se comporta Ahora sí Luego no Lo que perdía ¿Va a algún lugar, teniente? Coronel Capitán Sí, vamos a intentar Recuperar un aparato Que necesito Ya veo ¿Cómo va progresando? Bien Bien Con Dick El cabo St. John Con su ayuda He conseguido progresar bastante Gracias por asignarlo A mi proyecto Bueno, el teniente Weaver También ha progresado mucho Dice que estará listo Para probar su arma química A finales de semana Lo sé La mía estará lista pronto Ya sabe que usted es más valiosa Que cualquier aparato El equipo se puede reemplazar Usted No He estado en la mierda antes, Matt Sabes que puedo cuidarme sola Continúe, teniente Ok Venga Me gustaría ver el equipo de Weaver Ahora mismo Quiero ver Me gustaría comprobar Vámonos Es que ¿De qué va todo eso? ¿Qué? Los sí señor No señor Los saludos Rangos Y uniformes No tienen mucho sentido Viendo la situación Estuviste en el ejército Tú sabrás Era distinto ¿Cómo? Bueno Había más gente en el mundo Yo qué sé Tener un ejército Tenía más sentido Yo creo que lo tiene más ahora ¿Por? Todo es un puto caos Necesitamos orden y disciplina O no lo contaremos He estado en muchos campamentos A los que les va bien Sin un coronel Que les atosigue Bueno Siempre hay alguien que manda ¿Eh? Uniformes ¿Y rangos? No ¿Qué? Solía pensar lo mismo del club Quiero decir Teníais rangos Como capitán de ruta Y presidente Llevabais insignias Parches Y tatuajes Como uniformes Y cuando ibais juntos En moto Parecíais un ejército Bueno Menos por las barbas Y las motos Ahora que lo dices Lo entiendo Sabes Me sorprendió Que no llevaras la chupa Cuando viniste al campamento Pensaba que No te la quitarías por nada Ni por el fin del mundo Vale Mi chupa ¿Eh? Tendré que ver si el coronel Me deja cambiar de uniforme Bueno Eso sí ¿A dónde vamos? A Diamond Lake Hay una vía de servicio forestal Que rodea la base oeste Del monte Tilsen Vale ¿Estaba ahí cuando cruzaste el paso? Sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Apágala! Vas a tener que dar la vuelta Tenemos órdenes de evitar que nadie ¿De evitar que nadie qué? ¿Cabo? Lo siento No he visto que era usted Es por el coronel señora Nos ha dado órdenes De que vigilemos Para que no haya desertores ¿Me está acusando de desertar? No señora Entonces apártese Que te quite este lado ¿Por qué sigue ahí? Apártese de una vez De mi camino Sí señora Lo siento señora Dios Tendré que informar de esto Sí, perfecto A chuparla perro ¿Ha sonado serio? ¿Qué quieres decir? Bueno Ha dicho que iba a informar ¿Qué opinará Matt? Le dirá Que se meta su opinión Por el culo Y que no cuestione Nunca a un oficial Dios santo ¿Qué pasa? Nada Es que La vista desde aquí Es Es increíble Sí Supongo Ya ni lo miro No presto atención Digo ¿Cómo que no? Es impresionante Sí El mundo agradece Ver otro amanecer Conduco simano Si te pasaras todo el día Mirando un microscopio Lo apreciarías más Oh y lo aprecio ¿Sabes? Estar cuando sale el sol Es muchísimo mejor Que la alternativa Siendo sincera Tenía temporadas En las que no creía Que Bueno ya sabes Fuera a ver otro amanecer Sí Sé lo que se siente ¿Qué te hacía seguir? O sea Antes Tú Pues no sé Era Demasiado terco Para rendirme Supongo No me lo creo ¿Por qué no se sinceran? Lo hice Entonces No sé Jodieron a Buser Y tuve que Bueno No iba a dejarlo morir ¿Sabes? Verle así Luchando por seguir Sin razones Para ello Sin una puta razón Supongo que no quería Dejarlo ahí tirado No quería acabar así Y entonces descubrí Que seguías viva Y ahí Ahí es Cuando Cuando de verdad Quise matarme Sí, claro No, en serio Pero Entonces recordé Que aún tenías Mi anillo de mongrel Y eso Me ayudó a seguir Pensé en buscarte Recuperarlo Pero ya sabes Cómo acabó Mierda Exacto Las cosas mejorarán Lo sabes, ¿no? Sí Sí Podemos ganar Deacon Podemos ¿Me quieres convencer A mí? O a ti Estamos ya cerca, ¿no? Sí Estamos llegando Al túnel Tilsen Estamos llegando, sí Y la pregunta es ¿Nos dejarán quedarnos ya Por esta zona A hacer cosas? ¿O nos obligarán A ir a la otra zona? ¿O habrá un viaje rápido? ¿O...? Uf Que es demasiado Demasiado trayecto O solo en la misión Y automáticamente Luego nos hará Un viaje rápido Hasta la zona Un hostalago Ya hice una buena limpia Mi amor, tranquila No te preocupes Bueno Vamos a mover el cochecito Vamos a ver Tiene pinta de que hay que entrar aquí Aquí había algo para lutear ¿Hay luteo por aquí? No Vámonos Lamont Cuántate Vengas ahora que te estamos esperando Hija Deseprisita Capitán O teniente Vale A ver Esto va a estar estrechito Dios Normal que la gente Ya no use coche Esto no es nada Hay un túnel En la carretera de Belknap Que Buser y yo Solíamos usar Había un atasco De más de un kilómetro Por un puesto de enero Cuando lo Lo infestaron Suena horrible Hay cosas peores Pero sí Esto me suena Sí, sí Ya está ahí Vale Venga Otra intro Maravillosa Estamos ya de intro Hasta las orejas Hay que descargarse los juegos Del plus Gratis Vale Del mes No se os olvide Que a mí por ejemplo Se me ha olvidado Y quedan seis días Para acabar el fucking mes Vaya Pensaba que no volvería A ver este sitio Vale Bien Electrificada ¿Tiene permiso? Sara Ayrin Wittaker Código 2007659 Buenos días Sara Ayrin Wittaker Bienvenida al centro De investigación Cloverdale De Iron Guild 751 días Desde su último acceso Por favor Espede Bueno Tenéis más alta tecnología De la carretera En realidad No es para tanto Ayrin no es inteligente Es como una aplicación De móvil tuneada Ayrin Sí, como Siri Gente de respuesta De interfaz Un Siri Crecieron, ¿no? Sus frutas Claro que ya Mira, aquí hay un montón De comida Sara, esto debería Estar seco Es el sistema de riego Está todo automatizado Mientras haya corriente Es autosuficiente Vaya, vaya Joder Este lugar tiene de todo Tiene comida Tiene agua Electricidad Tiene una valla de cojones Me sorprende que nadie haya Acampado aquí Lo que dijiste Aún hay electricidad Eso significa 8000 voltios Diciéndote que ni te acerques ¿Ves? Vamos Tiene que haber gente dentro, ¿eh? Cierra la puerta Por lo menos, ¿no, compañero? Si cierra la puerta No integra gente Si no, cuando vayamos a coger Lo que vamos a coger De atomizador No sé qué historia Cuando volvamos Hay allí un cubo de gente Otra vez esperándonos Y tenemos otra vez Que liarla del señor Vale, ya he actualizado al final A la versión nueva Y parece que los tiempos de carga Tampoco han mejorado mucho No sé qué pensáis vosotros Pero Los putos nidos, tío De repente De repente De repente estaba todo bien No lo entiendo Ahora os lo explico Cuando el audio me deje, ¿vale? Mierda De repente estaba todo tranquilo Sin nada Había agua Todo bien Y de repente llegan cuervos De repente está La siembra está perfecta Y de repente llega Esa es la razón De que sean Hiperagresivos Por eso son un puto Coñazo Creo que nos irá bien Mientras no hagamos ruido Vale Vamos Vale Vea compañero Que estáis alargando la historia Más que la de Bienes 13, ¿sabes? Con 14 ediciones ¿Qué coño ha pasado aquí? No lo sé ¿Qué? Sara Es tan Gente trabajaba contigo ¿No? ¿Los conocías? Sí Sí, los conocía ¿Y no dice nada? Esta tía está tarada Venga, vamos ¿Hay gente que conoce Y no dice nada? Está en plan Y los conocía Pero loco Tú no estás bien de la cabeza Sara Tú, tú, tú Tú te has quedado fatal Chica Bueno, sí Eso parece Y luego lo cerraron Todo bien Y se piraron ¿Por qué harían eso? No lo sé Dijo No estaba aquí Vale Conocí a esta gente Uh Venga Vámonos Vamos a ver si podemos Vale Lo puedo reparar No entero Pero sí un poco No puedo elaborar Nada Tío Vaya Vaya Shit Sarayrin Wittaker Código 2007659 Mierda Este no funciona Vamos Hay otro en esta dirección Vale Entonces ¿Cómo la llamas? ¿Ari? ¿Por qué Ari va en la verja Y no en la puerta? Lo que me sorprende Es que funcione Me acuerdo De los de informática Quejándose siempre De que se les caía El sistema Y eso Con mantenimiento semanal Han pasado ¿Han pasado qué? ¿Dos años? Puder Dos años Y que siga yendo Es flamante ¿Sabes? Cuando iba como el puto culo Cada semana Tiendole un Un cambio ¿Sabes? Así que A ver si va este Este tiene que ir Lógico No va Le han cambiado el código Le han cambiado el código Sí Hay mantenimiento Le han cambiado el código Estaba claro Por cojones Sí Tengo una idea Vamos Hay una escalera Tras el edificio De mantenimiento ¿Pero por qué No la cerrarían? No sabemos Si han cerrado nada Seguramente Será un error Y las salidas De emergencia No se cierran Protocolos de seguridad De Cloverdale Vale Hay que disparar A esa A esa escalera Para que baje Espera Si le doy Al pasador Bueno Y si realmente Me hiciera con una piedra No sé Vamos mira Con una piedra Vale Depende Vale una que otra vez Venga Vamos a ver Que nos encontramos dentro Si conocen a Sara Si son Gente hostil No lo veo claro ¿Por qué no dejas Que entre yo primero? Mira No sé qué ha pasado En el aparcamiento Pero te juro Que no hay forma De que nadie Haya atravesado Esa valla Conozco a esta gente Y si Jim está ahí Va a dejarnos ¿Jim? Jim? Jim ¿Se huerta ese? Jim el que casi Me pega un tiro Por intentar recogerte Y con eso fue Hace mucho tiempo Y todo ha cambiado mucho Sí Y no a mejor Sara Aireen Wittaker Código 2007659 Buenos días Sara Aireen Wittaker Bienvenida al centro De investigación Cloverdale De Iron View Han pasado siete minutos Desde su último acceso Espere Hay algo que no es muy lógico Es decir Las otras puertas Tienen que estar jodidas ¿Listo? ¡Ay! Agáchate ¡Qué hijo de puta! ¿Qué decís? Sí Algo que he enseñado a este mundo Es a no confiar Y esperar lo peor Sí Ya estoy empezando a entenderlo Un poco tarde ¿no compañera? Después de 710 ¿no? Haz lo que sea para destruir Vale ¿Qué alísame cuando sea seguro? Ha caído Ha caído Si los tienes a tiro Cargas de los putos altavoces Esa voz me está volviendo loca ¿Qué altavoces locos? ¿Qué tal lo fue aquí en altavoces? El que dispara ¡Para! Tengo autorización para entrar Mira el ordenador Me llamo Sara Wintaker Especialista de investigación Código 200 7659 Mirando en el puto ordenador En toda la boca Voy Allá vamos Se ha armado en emergencia Hay que Hijo de puta ¿Dónde están los altavoces tío? Alerta ¿Qué cojones loco? ¿Me va a matar? Hijo de puta No entiendo cómo Me va a matar Se autoriza el uso de fuerza letal Contra No autoriza el uso de fuerza Vamos a ver Cúbrete Mira, a ver Casi no me queda Alerta Se ha llamado en emergencia Despejado La policía está de camino Ríndase, por favor Vale Hay que subir escaleras Cruzar el puente suspendido Vale Te sigo Por fin Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal des... Cuidado Despejado Voy Vale Vale Por ahí Perfecto Vale Otro roto Vamos a romperlo todo Alerta Alerta Se ha llamado emergencia La policía está de camino Por favor Cerrada Espera Venga Pues ábrela Loco Sara Airene 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 ¿Dónde cojones Hay otro? Alta voz Tío Vale Ahora ya creo Que no queda Pero abre no ¿Qué tejado es loco? Alerta Alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de Mantenimiento Vale Queda más gente creo Si quedan más Todavía tiene que quedar uno seguro No lo veo Qué bueno tío El efecto ese de romper el cristal Venga Abreme Loco Abre Sarita Hija Sarayrin Wittaker Código 007 659 Anular Seguridad Y la puta Respuesta De ¿Qué? Bueno ¿Esta? Sí Uf Jim Espera Pero Será Cabrón Bueno Como he dicho Ha cambiado Mucho Me sirve A ver si es seguro Sí Vale La fuerza letal la voy a utilizar yo Vale Coleccionable Investigación de virus Clasificada Vale Aquí hay munición Perfecto Vale Aquí hay otro coleccionable Sara Ahora mi parienta Mi parienta ¿Sabe? Por la cara Venga va Probemos con esta Venga loco Sara Airene Wittaker Código 007 659 Anular Seguridad Y la puta Respuesta De voz Acceso Acceso Denegado Sara Airene Wittaker Su autorización Ha sido revocada Abismo Se autoriza el uso de fuerza Hable con un administrador Que le asista Será cabrón Eh Oye Oye Entrar por ahí Habría sido una trampa mortal Están todos apuntando Hacia la puerta Necesitamos un plan mejor Ahí hay un elostro Ríndase Por favor Bueno Puede Se puede subir al tejado Desde aquí Por aquí Claro Venga Si te iremos esperando ya una hora Hija Date prisa Alerta Alerta Alarma del perro Deberías poder subir Desde esa unidad de aire Personal de seguridad Dirías que tú Deberías poder subir Desde esa unidad de aire Mira Quiero que subas ahí Que abras fuego Atrae su atención Cuando miren arriba Entraré desde aquí Los pillaré por sorpresa Vale Si Es un plan Se autoriza el uso De fuerza letal Contra los intrusos Aviso La puerta sigue Se autoriza el uso De fuerza Mierda Vamos Tengo una idea ¿Cuál? Alerta Alerta Se La policía está de camino Ríndase por favor A ver ¿Dónde vas? Pon la mano en el lector Espero que haces Me va a dar acceso Sí, estoy dentro Han bloqueado la seguridad Pero no los códigos De administrador Desde aquí Puedo darte un código De acceso temporal ¿Vale? ¿Este es tu código listo? Sí ¿Tu nombre y código 542-9009 ¿Lo tienes? 542-9009 ¿Es ese? Sí Vamos Venga, vámonos Fuerza letal Contra los intrusos Aviso Se autoriza El uso de fuerza Venga, salita Hija de un poquito de prisa Voy Vale Espera ¿Lista? Está con los ruiditos raros No te arriesgas Alerta Alerta Alarma de nivel 4 Aviso Paros Personal de seguridad Al servicio de mantenimiento ¿Cómo te va ahí fuera? ¿Cuántos cojones Puedo utilizar el código? Venga Venga No sé que estás ahí Respóndeme joder Soy Sara Venga 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 Vale Vale No, hijo puta Vale Vale Lo tiramos todo Ya se hará vuelto Aquí abajo Gente Trabajamos Alerta Se ha llamado A emergencias La policía está de camino Ríndase Por favor ¿Qué va a estar la policía? ¿Qué va a estar la policía De camino, tarado? Alerta Alerta Ahora te pones a recargar Loco No 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 Vamos a ver Aviso Se autoriza el uso de fuerza Por aquí Ahí está Va compañero Era el último No No Hay una más Vi a Jim salir Alerta Se ha llamado a emergencias La policía está de camino Yo te lo traeré Ríndase Por favor Allá vamos ¿Dónde hay que ir? Alerta 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 Las manos No Las manos No Me rindo Me rindo No le dispares Lo necesitamos vivo He dicho manos arriba Joder Vale Vale Decidme lo que queréis Vale Venga Está limpio Nos estábamos defendiendo Para abajo Defendiendo el de qué trao ¿Qué pasa? En toda costilla, Crack. Hay gente dentro. Hay un espécimen o algo dentro chungo. Me da miedo. Hay un espécimen dentro. Todo partió de Nero, estoy seguro. No tienes por qué hacerlo. Déjame ir. Lo siento. No podemos arriesgarnos. Venga. Quiero largarme de aquí. No veo a Saraulio lo que ha cambiado. Ahora ya le da hasta miedo. Sabía. No entiendo por qué. Ellos... O sea, solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva. Y de repente cambió todo. Lo sellaron todo. Me revocaron la autorización. Dios, David, no paraba de decirme, no me arrepentía que algo iba mal. Vale, vale, vale. ¿Quién es David? David Gorman. Era un becario de investigación. ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto era una farmacéutica y que todo eran cosas de alta tecnología, que había millones de dólares en juego y que lo dejara estar. Y no me hizo caso. Hackeó el sistema, atravesó el cortofuegos. Me dijo que había una especie de proyecto secreto o algo por el estilo. No sé, quería... Un proyecto secreto, más despacio. Quería ser el próximo Edward Snowden. Verás, quería tirar de la manta con todo esto. David Gorman. Deja el imperio del mal con el culo al aire y salva el mundo y todo ese rollo. Y no me hizo caso, Deacon. Le dije que se estaba volviendo paranoico. Y debió colarse aquí y coger una muestra de lo que coño sea que estuvieran cocinando aquí. A ver, espera, no entiendo. ¿Qué quieres decir? Hace algunos cabos un poco después. La noche que me apuñalaron, fui a la oficina de Cloverdale en Fairwell. Iba buscando a... Intentaba encontrar a David, pero ya se había ido. Había dos semanas que no estaba. Hubo una gran convención sobre ecología en Portland. Tuvo que ir a ver a un periodista. Seguramente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Dios mío. Y dos días después, todos los de la convención estaban infectados. Luego cogieron sus vuelos y se volvieron a casa. Y en una semana habían muerto dos mil millones y medio de personas. Esto no puede ser culpa tuya. Vamos, no podrías haberlo parado. ¿Cómo ibas a hacerlo? No lo entiendes. Es... La investigación. Mi investigación formó parte de esto. Y con yo formé parte de esto. Me... Me usaron. Me pagaron. Como la película... Esto es como la película del principio del final. O desde el principio. Que se ve el viaje a Japón. Íbamos regulando horas atrás para ver de dónde salió la enfermedad. De zombies. No, no recuerdo la película. Vosotros seguro que alguien sabe el nombre de la película. Yo ahora mismo no la recuerdo. Pero sí. Estamos haciendo ahora un... Un back. Estamos volviendo un poco a todo. Y yo sabía que en enero es donde surgió, digamos, donde salió la historia. Las vallas eléctricas. ¿Cómo las desactivó? Eh... Los relés están en un edificio junto a los invernaderos, ¿por? Vale. Eh... Es que hay mucha comida. Y estaba pensando en llamar por radio a Busser y avisarles a él y a Ricky. A avisar el campamento de los Lake. ¿Puedes ir tú cargando eso? Sí, claro. Vale. Eh... Enseguida voy. Vale. A ver qué nos encontramos. Porque esto de separarnos... No tiene buena pinta. No tiene buena pinta esto de separarnos. Vamos a ver. Desactivamos las vallas eléctricas. Desactivamos las vallas. Vale. Y lo dejamos por aquí. Que no quiero que el vídeo se haga muy largo. Y hay pájaros. Y hay pajaritos. ¿Dónde están los nidos, tío? Que no los veo. Vale. Ese es uno. Lo arreglado. Y el otro, ¿dónde está? ¡Hijos de puta! La sofá. La sofá no quiero, tío. Quiero... Quiero que lo suene, cojones. A ver si encuentro el otro nido. Ahí está. Vale. No sé si esta puerta... Sí, venga, va. Sí, no, no. Ahora mismo parece que no hay problemas. Vale. Quitamos la electricidad. Y... No podíamos arreglarnos. Y volvemos a la moto. Pero, ¿por qué motivo? Ya se lo ha acercado al final. No queda mucho, ¿eh? ¿Dick? ¿Dick, eres tú? Sí, Busser, soy yo. Eh, me alegro de escucharte, hermano. Yo también, tío. Mira, no tengo mucho tiempo. Eh... El centro de investigación en el que trabajaba Sara, cerca de Iron Buter, que estaba cerca de los RIB. ¿Sabes de cuál hablo, no? Pues, escucha. Hay comida aquí. Mucha comida. Maíz. Así que déselo a Ricky y a Iron Mike. Diles que envíen a alguien. Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sara? Sí, la he encontrado, Bussman. La encontré. ¡Eso es! ¡La hostia, Vic! ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Lost Lake? No. No es momento para hablar de eso. ¿Vick? Sí. Dile. 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 Que la queremos. Tenéis cuidado, ¿vale? Cuidado. Busser. Busser, Busser. Me ha corregado para no hacérmelo más difícil. Lost Lake, cambio. Joder. Lost Lake, adelante. Ricky. Vale, bien. Escucha. Dick? Sí, sí, soy yo. Escucha, hay una... Pensé que no sabría nada más de ti. Iron Mike dijo que no ibas a volver. Mira, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La has encontrado? Sí, pesada. Sí, sí. La encontré. Ricky? Joder, Dick. Tenía razón, lo logramos. Me alegro de que ella también. Dick. Sí, vale. Escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas. Vallas eléctricas. Y si venís aquí, preguntarle a Busser. Es donde trabajaba Sara, cerca de Iron Butte. Él conoce este sitio. Si venís aquí, vais a encontrar comida. Un montonazo de comida. Bien, bien. ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad Iron Mike. ¿En serio? Vaya, genial. ¿Podrías decirle...? Bueno, ya sabes, oye, me tengo que ir de aquí. Adiós, Dick. ¿Sabes? Espera un momento, espera un momento. Lo que dijiste de encender una luz, igual tenía razón. Lo sé. Cambio y corto. Adiós, Ricky. Uf. Señor, aquí Curie. ¿Dónde está? Uno de mis hombres dijo que cruzó por su puesto en el Paso Tilsen. Sí, Capitán. Hay una instalación de investigaciones. Es lo que Sara... La Teniente Whittaker dijo. Hay un aparato que necesita. Iron Butte era donde... Era el único sitio donde podía obtenerlo. No responde a su radio. El coronel quiere saber por qué no han vuelto aún. Dígale que estamos de camino. El coronel quiere hablar. Lo siento, Capitán. Se... Mal. Va. Va. Señor Corto. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí antes de que el vídeo se alargue más. Espero que os esté gustando. Atentos a los próximos vídeos, que yo creo que en tres o cuatro vídeos como mucho llegaremos al final del juego. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo que les estoy dando últimamente al canal. Ya sabéis, dadle a like, compartir para que llegue a más personas. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias de corazón. Adiós.